¿Qué pasa usted? Usted se lo ha hecho. Ok. Nada, para nosotros es un placer, como ya le dijo la señora gobernadora, tenerle por aquí en Baní, visitando a las representantes del Poder Ejecutivo. Y yo creo que usted nos diga, ya que me imagino que ha podido indagar con relación a la trayectoria que tiene nuestra gobernadora aquí en la provincia de Peravia, su labor social, que ha trascendido las fronteras, puesto que han sido reconocidas a nivel internacional. ¿Qué opinión le merece, por la experiencia que usted tiene a nivel internacional con otros funcionarios, el trabajo que ha venido ella desarrollando? ¿Cuál es su percepción? Bueno, mi percepción es que hay una diferencia. No creo que no se esté trabajando en el país, sino que se marca quizás un empuje que va un poquito más allá de lo que nosotros esperamos cuando vemos funcionarios, servidores públicos, que hacen un trabajo en favor de su comunidad. El caso de nuestra gobernadora, aquí en la provincia de Peravia, su reconocimiento por su labor, por su altruismo, está basado en que nosotros, por ejemplo, los que estamos en la diáfora, y más aún, los que somos comunicadores, los que somos periodistas, los que estamos produciendo, los que investigamos los hechos, nos damos cuenta de que aquí se está haciendo un trabajo que va quizás un poquito más allá de lo que es el típico deber del funcionario. ¿Por qué? Porque se ve un trabajo humanizado, en el sentido de que ella está muy compenetrada con su gente, con su pueblo, brinda mucho más de lo que quizás debería brindar como servidora. Una persona que pudiera vivir en una loma donde viven los ricos, en una casa, en una montaña alejada del bullicio, vive precisamente en el pueblo, se da un baño de pueblo constantemente, y esas son de las características que nosotros admiramos en una persona que es humana. Por eso, en Boston se le ha reconocido, por eso, en estado como Rhode Island, en Providence, se le ha reconocido, porque nosotros entendemos que es una persona humana, pero que está cumpliendo con su deber. Aparte de ese deber, pues, que está dando mucho más de ella, de su corazón por la gente. Les reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento, sobre todo por su colaboración, su visita, su generosidad, ¿verdad?, al llegar aquí hasta la Gobernación Provincial, y le exhortamos a que se mantenga, entonces, siempre pendiente de los trabajos de Doña Nelly, y ya vamos a estar en contacto para intercambiar noticias y ese tipo de cosas. Un verdadero placer. Muchas gracias. Como no, un placer para nosotros, sobre todo, conocerte como colega. Te felicito por el hermoso trabajo que estás desarrollando, con mucha capacidad, muy dinámica, y esperamos que sigas así. Con cualquier cosa en la que nosotros podamos colaborar, estamos prestos para mantenernos en conexión y ayudar en lo que sea posible. Un placer. Hasta luego.